Con desfile y sesión solemne, este martes 12 de diciembre, San Antonio celebró sus 73 años de parroquialización. Al evento, asistió el concejal Kelvin Dueñas en representación del alcalde Dayton Alcibar, autoridades locales y cantonales, instituciones educativas, gremios campesinos y comunidad en general. Es que estos 73 años lo representa la etnografía de San Antonio. Tenemos un gran humedal, unas grandes montañas y nuestro río que cobija con el calor de su alegría, de su frescura a todos nosotros. Creo que el trabajo en conjunto se debe mantener siempre porque de esa manera cada uno interviene de acuerdo a sus competencias y son ustedes los que se benefician. Como parroquiana me siento muy feliz dándole hoy día al hora San Antonio en sus 73 años de vida política. Para mí un placer, un honor estar disfrutando. Quiero a través de este informe reconocer que horas importantes y que horas que parecieran pequeñas no se hubiesen logrado si no hubiera existido el soporte y trabajo de equipo institucional. Del evento también participó Ignacio Mendoza, gerente del Banco de Desarrollo, quien habló de los proyectos y obras que se están realizando en varias comunidades de Manaví y a la vez firmar una asignación de recursos que beneficiará a este importante sector chonense como lo es San Antonio. Quiero darles una grata noticia. Como Banco de Desarrollo, ya el señor Presidente de la República dispuso a nivel nacional que se lleve adelante el programa Agua para Todos. Ese programa es un programa que nos va a permitir agua segura, especialmente al último sector.